Noticias, Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, les saludamos desde los estudios de Radio Sonora, muy buenos días, tenemos noticias, la, luego de supervisar la estructura del puente Morelos, personal de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano, y Ecología del Ayuntamiento, determinaron que el puente Morelos no sufrió daños en su estructura, luego del incendio que se registró en la fachada de la torre de soporte del paso peatonal, una vez que las condiciones permitieron la revisión, el personal de la dependencia estatal y municipal, de manera coordinada, verificaron los puntos estructurales de ese paso elevado, y establecieron que no existen riesgos para la circulación de vehículos. De acuerdo a los resultados de la verificación, el fuego se presentó en la fachada que recubre la torre de soporte del paso peatonal, que se encuentra entre los carriles de circulación, esa torre tampoco sufrió daños estructurales, por lo que no está en riesgo su operación. El tránsito tanto de peatones como de automóviles en ese lugar, en este momento funciona de manera normal. Por otra parte, la invitamos para que mañana nos sintonice en este espacio, estaremos llevándole a usted en vivo la jornada del millón, este evento que Cruz Roja realiza año con año, Nathalie Montaño transmitirá mi tierra desde ese lugar para que usted se deje ver ahí, vaya y deje su aportación a la Cruz Roja, que espera superar la meta del año pasado. Ojalá que así sea, los medios de comunicación y la ciudadanía juntos para ayudar a Cruz Roja mexicana mañana en la jornada del millón. La información al momento aquí en Radio Sonora, la invitamos para que se quede con nuestra señal, volvemos con más en una hora. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.